Hoy, Lucas, ¿dónde estarás? ¿Qué misterio tendrás? Hoy, Lucas, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo Si no te importa, te la cuento, tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana le había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver Locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, locas, ¿dónde te has metido? Locas, locas, nunca lo sabré Yo siempre me creía atrayente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no me ha hecho bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana le había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Ay, Lucas, locas, locas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, locas, ¿dónde te has metido? Lucas, locas, locas, nunca lo sabré Lucas, locas, locas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, locas, ¿dónde te has metido? Lucas, locas, nunca lo sabré Eres un chico de cabellos de oro Yo te quería casi con locura Te fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe qué te ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Te había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más te he vuelto a ver Ay, locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, locas, ¿dónde te has metido? Locas, locas, nunca lo sabré Ay, locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, locas, ¿dónde te has metido? Locas, locas, nunca lo sabré Ay, locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, locas, ¿dónde te has metido? Locas, locas, nunca lo sabré Locas, 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 loc